La fuerza del viento, del bosque, que es la madura que viene del mar. Un niño de tierra, de la arena de nieve, hace tan pequeño un poco como que soy, que a veces me alienta y yo no has crecido, yo vengo de ti, no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama del pobre, gritar un hombre y empezar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa madura que viene del mar. Yo no voy, yo no voy a creer a ningún gobierno. Da un pasito pa'lante y después recula como un cangrejón. Que ya cotice para mil ochenta que tú vives muy bien. Y a mí no me llegan políticos y ahora no los queremos. Ni batiéndolos juntos, chaleo, no vuelo, chaleo, no vuelo. Yo no voy, yo no voy a creer a ningún gobierno. Da un pasito pa'lante y después recula como un cangrejón. Que ya cotice para mil ochenta que tú vives muy bien y a mí no me llegan. No seguimos ni batiéndolos juntos. No seguimos ni batiéndolos, no seguimos ni batiéndolos. Cuando te quedas sin pecho y sin trabajo, cuando el salario no va para comer, cuando te roban las pensiones, entonces compañera te tienes que mover. Por eso venimos aquí, esto tiene que cambiar, te necesitamos las pensiones y no más precariedad, por eso venimos aquí, hasta allá de maltratar a las personas mayores que conquistaron la libertad. Por eso venimos aquí y no vamos a parar, te necesitamos las pensiones y no más precariedad. Por eso venimos aquí, esto tiene que cambiar, te necesitamos las pensiones y no más precariedad. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden, las pensiones no se venden, se defienden. Brindaje de tensión en la Constitución. 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 Si no, bien de quien no, bien de la esperanza se defiende. Si no, el imólogo es nuestro y no vamos a parar. La mil, la mil ochenta, su vida de mi tercer, retira la del compago y que esto quede brindado que no, bien de quien no, bien de las pensiones se defiende. Solo pedimos lo nuestro y no vamos a parar. Que no se vaya el dinero al gozo de los ladrones que juega la sociedad. Nos vemos en elecciones que no, bien de quien conviene, las pensiones se defiende. Solo pedimos lo nuestro y no vamos a parar. No nos pides, únete, no nos pides, únete. Los de la acera a la carretera. Los de los balcones también cobráis pensiones. Los de los balcones también cobráis pensiones. Los de los balcones también cobráis pensiones. Y a ti que están mirando, también te están robando. No nos pides, únete. No nos pides, únete. No nos pides, únete. A ti que están mirando, también te están robando. A ti que están mirando, también te están robando. Qué vergüenza, qué vergüenza. No nos piden,迎ete. No nos pides, únete. No nos pides, únete, 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 únete. ¡Jobre obrero, lucha por tu abuelo! Menos quejarse, más que imprimirse, menos quejarse, más que implicarse, menos quejarse, más que implicarse. ¡Jobre obrero, lucha por tu abuelo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué vergüenza! 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 ¡Auridad! 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 ¡No hay paz para tanto chorizo! Que no hablamos ni pasamos la puerta del Congreso. No hay derecho, tenemos libertad, somos pacíficos. Somos pensionistas y no terroristas. Somos pensionistas y no terroristas. No hay paz para tanto chorizo. Pedro, escucha los daños en la lucha. Pedro, escucha los daños en la lucha. Pedro, escucha los daños en la lucha. Esta batalla la vamos a dañar. Esta batalla la vamos a dañar. Cuando votemos, os vais a enterar. 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 De norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue, fuése lo que fueste. Si no se ha hecho, fuése lo que fueste. La lucha sigue, fuése lo que fueste. Ahora esperad que van a... Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Si lo eres, claro. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Hoy nos manifestamos en Madrid en apoyo a estos compañeros pensionistas que lleven en su... a ver y en su... en la llaga de casi un mes y medio de caminar, de defender las pensiones y blindarlas. Venimos aquí a blindarlas por ley y a la Constitución para que estos políticos mediocres no acoten cada vez que haya unas elecciones con nuestras pensiones. Para su propio beneficio. Las pensiones no las regaló nadie. y menos los políticos. Las pensiones las conseguimos a fuerza de mucho trabajar y duro. Y pasar muchas necesidades y hambre. Y mil calamidades. Y ahora vienen estos políticos muchos que cada vez que hay elecciones votan todas, votan todas ellas. Como si las hubieran regalado. La paga esta lo mismo. La paga esta, esta que no se equivoque. Nadie no vio nada. Es el resultado de lo que cotizamos en su día. Nadie no vio nada. Nadie no vio nada. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue. Puede lo que cueste. Puede lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue. Puede lo que cueste. Lucha, 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 lucha. Y si el gobierno nos engaña. Lucha, lucha, lucha. Y si no se llena la lucha. Lucha, lucha, lucha. Alcá, lucha, lucha. Y si el gobierno nos engaña. O sea. Alcá, lucha, lucha. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y después recular como un cambrejón Que ya cotizé para mil ochenta años Y de muy bien que a mí no me llegaba Yo no voy, no voy a creer Tanto prometer de ningún gobierno Que nos dicen que nos van a dar Para luego volver a engañar Que nos tengan más respeto Que ya cotizé para mil ochenta Que ellos viven muy bien Que a mí no me llegaba Que ellos viven muy bien Que a mí no me llegaba Que ya cotizé para mil ochenta El pueblo unido jamás será vencido 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 Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede ¡Sí se puede! ¡Hola! ¡Habla mi alto, por favor, que no me escucho! ¡Habla mi alto, por favor, que no me escucho! ¡Habla mi alto, por favor, que no me escucho! ¡Habla mi alto, por favor, que no me escucho! ¡Habla mi alto, por favor, que no me escucho! ¡Habla mi alto, por favor, que no me escucho! ¡Habla mi alto, por favor! Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Comunidad Valenciana, Comunidad Valenciana, Estrepanula, Galicia, Brasil de Murcia, Maribasco, Participado de la Asturias, Muchas gracias a todos, muchas gracias y recordad, 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 que nuestra lucha, nuestra lucha está en los padres, no acaban aquí, el día 26 tendremos una manifestación desde Colón, porque es a plazas de todos, desde Colón al Congreso, el día 26 a las 6 de la tarde, ¡Gracias! 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 Pero no sé, ya hemos llegado tarde, ya hemos llegado tarde, si tienes con la manifestación, hay que organizarnos ya antes, jamén es lista. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hay que tirar la valla! ¡Tirar la valla! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!